Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. El líder político venezolano Leopoldo López exhortó a los presidentes y representantes democráticos en el marco de la Cumbre de las Américas a exigir la liberación de Yanine Áñez en Bolivia. En sus redes sociales López compartió el siguiente mensaje. El régimen de Luis Arce publicará el próximo lunes una sentencia definitiva tras un juicio injusto, político y sin pruebas, denunciaba López en un mensaje divulgado a través de su cuenta oficial de Twitter. El fundador de la organización política Voluntad Popular explicó que se trata de una condena inmerecida contra una mujer demócrata y valiente que preservó la paz y la unión de los bolivianos. Leopoldo López complementó su publicación con el siguiente mensaje. Una sentencia anticipada dictada por el régimen de Bolivia contra Yanine Áñez, expresidente constitucional encarcelada por haber cumplido su deber patriótico de defender la vida, la libertad y las elecciones libres y transparentes frente al fraude, el caos y la violencia. A raíz del mensaje de Leopoldo López, el senador del Movimiento al Socialismo y mano derecha de Evo Morales, Leonardo Loza, afirmó que entre golpistas se cuidan, tras el pedido que realizó el líder opositor venezolano, quien pidió a los asistentes de la Cumbre de las Américas exponer la situación de Yanine Áñez, como escuchamos en sus declaraciones. Yo creo que entre golpistas, entre que no practican la democracia, en cualquier lado se protegerán, se cuidarán, es su derecho, es el problema de ellos. Ese Cumbre de las Américas es un cumbre, si no va a Venezuela, si no va a Cuba, a Nicaragua, pues es un acto fallido, no se presenta a todos, sino, no importa si somos o no somos aliados políticos, ideológicos, sociales de Estados Unidos, pues todos deberían estar ahí para limar algunas diferencias, pero cuando existen algunos patrones sobre este tema, ellos dictan pues quienes van, quienes no van, a quienes se les sanciona o no se los sanciona, así que no, no, no tengo mucho que comentar sobre política. A Leopoldo López se sumó el eurodiputado Germán Terch del partido político Vox España, que apoya la defensa de Yanine Áñez y acusa al actual presidente Luis Arce de continuar con la narcodictadura de Evo Morales, como escuchamos en sus declaraciones. Hola a todos desde Bruselas, desde aquí envío un llamamiento indignado por la crueldad y la injusticia que se está cometiendo con Yanine Áñez, encarcelada desde nada menos que 445 días en una prisión en Bolivia por cumplir con su deber constitucional, por llevar a cabo una transición impecable que entregó el poder al ganador de las elecciones Arce, después de ese trayecto y después de superar con éxito lo que había sido el fraude del narcodictador Morales. Hoy Arce, que podía haber llevado al país otra vez a la democracia, ha reinstaurado la dictadura de Morales, la narcodictadura y tortura en la cárcel a Yanine Áñez, que puede ser condenada después de un juicio farsa, condenada a 10, 12 o 15 años que jamás sobrevivirá. Es una condena a muerte la que han hecho. Por eso levanto la voz por Yanine Áñez y pido a todos, también a los que guardan miserable silencio aquí en la Unión Europea, en la OEA, en las democracias americanas y europeas, que levanten la voz para que acabe esta injusticia intolerable con Yanine Áñez. Por su parte, el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, fundador del Movimiento Sin Miedo, señaló que Yanine Áñez merece un juicio de responsabilidades y que los casos denominados golpe de estado 1 y 2 son nulos y contrarios a la constitución. Del Granado además dice que hasta Luis García Mesa tuvo un juicio de responsabilidades siendo dictador, como escuchamos a continuación. Pero de acuerdo a la constitución y a la ley, no de acuerdo al capricho de los gobernantes, la señora Áñez y quienes sean responsables tienen que ser investigados mediante un juicio de responsabilidades. Así lo hicimos con García Mesa. García Mesa era sin duda un dictador, era sin duda un gobernante de facto, era sin duda un golpista. Y pese a todos esos antecedentes, lo llevamos ante la Corte Suprema de Justicia, hoy día Tribunal Supremo, y se lo injició de acuerdo a la constitución política del Estado. Esto es lo que tiene que hacerse. En mi criterio, estos juicios, golpe 1, golpe 2, son juicios contrarios a la constitución y a la ley. Y son juicios nulos, que no le hacen el más flaco favor a la administración de justicia. El senador de Creemos, Erick Morón, por su parte expresó su preocupación por la situación de la justicia en Bolivia porque Yanine Áñez no tiene un debido proceso, al igual que muchos ciudadanos que al ser denunciados tienen que peregrinar para demostrar su inocencia como escuchamos en sus declaraciones. Aquí lo que nosotros tenemos claro es que todo ciudadano, más aún si ha sido exmandatario del país, debe tener un debido proceso. Aquí estamos en el mundo al revés. El ciudadano debe demostrar que es inocente, cuando el Ministerio Público y la Justicia Boliviana debería demostrar que es culpable. Y ya no están malacostumbrando a los bolivianos. Todo ciudadano se encuentra en grado de indefensión porque ante cualquier denuncia nosotros tenemos que demostrar nuestra inocencia. Y en cualquier país del mundo es al revés. El que denuncia debe demostrar su culpabilidad. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país, no solo con la exmandataria. Contra todo ciudadano que es denunciado hoy en día, el ciudadano denunciado tiene que peregrinar para demostrar su inocencia. Sin embargo, el que lo denuncia, el que arremete en el Ministerio Público, el que arremete con la justicia, debe demostrar su culpabilidad. Y realmente esto lo que está sucediendo con la exmandataria y lo que está sucediendo en el común denominador del pueblo boliviano. En contrapartida, la ministra de Cultura, Sabina Orellana, espera que las autoridades encuentren culpable a Yanine Áñez para que la sancionen y así se respete el marco constitucional en el país, como escuchamos a continuación. Añez debe ser sancionada, ¿no? Porque ha sido un gobierno de facto que ha interrumpido un orden constitucional de nuestro país. Claro están las normas en nuestra Constitución Política del Estado. A pesar ha sido el gobierno de facto, ella ha sido una presidenta machista y fascista, así hay que decirlo. ¿Por qué? Porque siendo una presidenta mujer ha hecho masacrar a madres, ha hecho masacrar a hijos, ha hecho humillar a las mujeres siendo presidenta. ¿A través de quién? A través del señor Murillo. Ella tiene que responder por sus actos. Más de 30 muertos está en su conciencia y por eso debe ser sancionada y castigada, porque no estamos pidiendo otra cosa, estamos pidiendo justicia que haya sobre esos asesinatos que ha sido durante su gobierno. Sin embargo, este juicio del golpe dos es por la sucesión inconstitucional que habría realizado por el golpe. Pero ella era simplemente una senadora. No ha sido elegido. No ha sido constitucional. Entonces, si la justicia encuentra culpable, tiene que ser sancionada para que todos los bolivianos y bolivianas también aprendamos a respetar el marco constitucional que tenemos en nuestro país. Ministra, pero por milagres de las víctimas de Sencata dicen que no van a encontrar justicia. No van a encontrar justicia. Pese a esta sentencia, ellos no van a sentir la justicia, porque esto es un caso por sucesión. No es por las masacres, dicen las mujeres de las víctimas. Hay que ver que la justicia tiene que determinar. No soy parte de la justicia. Yo soy Ministerio de Culturas, pero nosotros reclamamos que debe haber justicia. Por todo lo que ha pasado en nuestro país, han interrumpido un orden constitucional de nuestra Constitución Política del Estado. Y eso no debe quedar impune en el país para que todos los bolivianos y bolivianas o las autoridades electas o designadas podamos respetar el orden constitucional en cada país. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia. Noticias de la Comunidad.